El Papa Francisco no aceptó ser parte en la elección de magistrados del Tribunal de Paz que juzgará los delitos graves dentro del conflicto armado en Colombia. Aún así, el Vaticano reiteró su apoyo al proceso de paz. La Secretaría de Estado del Vaticano, a través de un comunicado, anunció que el Papa Francisco no participará en el Comité de Selección de los Magistrados que harán parte de la Jurisdicción Especial de Paz, como se lo habían solicitado al Gobierno de Colombia y las FARC tras los acuerdos de paz en La Habana. El comunicado destacó que el Papa Francisco está satisfecho con el anuncio del César al Fuego y el cierre en las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, pero resaltó en el texto Considerando la vocación universal de la Iglesia y la misión del sucesor de Pedro como Pastor del Pueblo de Dios, sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias. El Vaticano encomendó el proceso de paz en Colombia a la Virgen para su protección e invocó al Espíritu Santo para que ilumine el corazón y la mente de quienes están llamados a construir el bien común de la nación colombiana, expresó en el comunicado.